procedan de manera inmediata a desplegar el plan Patria Segura en Guarenas y en Ocumare del Tuy en el nuevo plan de expansión específico del plan Patria Segura de Protección al Pueblo Venezolano. Adelante, le doy la palabra al Mayor General Ministro Rodríguez Torres. Bueno, sí, mi comandante, para mientras vemos el despliegue que conduce Pérez Urdaneta desde Guarenas y el General Izquierdo Torres en los valles del Tuy, ¿cuál es el nuevo contenido o por qué estamos expandiendo? ¿Qué estamos haciendo para expandir Patria Segura? En primer lugar, abracando municipios y estados con la presencia de la Fuerza Armada, donde la presencia era bastante reducida en la primera fase del plan. En segundo lugar, en esas 20 parroquias que hemos determinado pilotos para un abordaje integral del tema de la seguridad, va a haber los fines de semana, que son los días cuando se incrementa el delito en esas parroquias, un patrullaje intensivo en cada cuadrante. Se va a reforzar el patrullaje en cada cuadrante de cada parroquia de esos 20 espacios geográficos. Ese patrullaje especial de los fines de semana va a ser fundamentalmente para persuadir, para hacer presencia, disuadir y evitar la violencia. Esto parte de que hemos logrado desarrollar un sistema de análisis estadístico muy detallado. En el Observatorio Venezolano de Seguridad hemos podido redimensionar el análisis y trabajar las estadísticas inclusive a nivel de cada cuadrante. Nosotros podemos decir ahorita en qué cuadrante de la parroquia X subió el homicidio. Entonces, sobre ese sitio estamos actuando directamente porque ahí normalmente ocurren enfrentamientos entre bandas. Entonces, esto contempla el patrullaje intensivo los fines de semana en refuerzo a los cuadrantes, desarrollo de patrullaje inteligente donde no existía, el desarrollo de los bloques de búsqueda en cada sitio sobre esas bandas que están enfrentándose, la actividad que desarrolla el viceministro José Vicente Rangel Ávalos de acercamiento a las bandas en esos cuadrantes, en esas parroquias para el desarme. O sea, es un trabajo intensivo que va complementado con un esfuerzo cultural, deportivo y de la juventud con el ministro Víctor Clara, el ministro Barbarito y con el ministro Antonio Álvarez para entonces seguramente en un trimestre nosotros ir reduciendo estructuralmente el delito. Ese ejercicio va a generar un conocimiento que nos permitirá perfeccionar el plan en el resto del territorio nacional. Bueno, tenemos que ir perfeccionando los planes y yo llamo a toda la comunidad, a todo el pueblo a acompañar estos planes, tanto del Movimiento por la Paz y la Vida y toda su acción para llevar la cultura, el deporte, la organización, para rescatar muchachos que están en las bandas violentas. Excelente el trabajo que hace el secretario José Vicente Rangel, Pepe Rangel.